En otras noticias, el gobierno de Colombia celebra el memorando enviado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su secretario de Estado, donde oficializa a Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. En el siguiente informe les ampliamos los detalles. El presidente Iván Duque resaltó la decisión del gobierno de Estados Unidos en no oficializar la declaratoria de Colombia como aliado estratégico de este país, por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Desde Davos, Suiza, el mandatario confirmó que esta medida también es un medidor del buen momento de las relaciones bilaterales. Es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente Biden y eso también nos permite ver cómo se van enfrentando las situaciones de la posverdad. Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había un respaldo del presidente Biden. Hoy quizás la mejor respuesta es ver que Colombia se eleva al máximo punto de reconocimiento bilateral por parte de los Estados Unidos. Colombia será el tercer país de la región en recibir esta designación, lo cual da cuenta de la importancia estratégica que tiene el país en seguridad hemisférica y global. En total son 17 países que cuentan con este estatus especial. Y aquí se confirma que Colombia es el aliado número uno de Estados Unidos en la región y que hay una decisión histórica del presidente Biden en el marco de la celebración de los 200 años de nuestra relación bilateral. El gobierno de Colombia continuará trabajando con el gobierno de Estados Unidos en ocho temas claves para el futuro de Colombia y de la relación bilateral, desarrollo económico, educación, desarrollo rural, seguridad y defensa, democracia, migración, cambio climático y cooperación sanitaria. Informativo al día Casa de Nariño en línea.